Colectivo La Digna Rabia, Marcelo Argento presenta canciones acústicas acérquense porque esto ya está comenzando, está comenzando, esta es la tercera llamada tercera, tercerísima llamada, comenzamos Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, acercarse, compartir yo me llamo Marcelo Argenta, soy de Puerto Alegre, Brasil y represento a un conjunto que se llama La Digna Rabia, es un grupo de allá bueno, explicarle un poco antes de empezar a tocar somos un grupo, hacemos ska y cumbia, es un grupo de 10 personas y estoy solo yo acá entonces con la difícil tarea de representar a un sonido que es compuesto para instrumentos para vientos, intentarlo hacerlo acústico de la mejor manera para que conozcan entonces, otra cosa que hay que explicarles es que somos unos brasileros un poco raros porque se tiene una idea que en Brasil la gente escucha voz a no, nosotros escuchamos ska y tampoco bailamos samba, bailamos cumbia entonces por eso sale un poco raro y cantamos en castellano allá en Brasil la gente nos sabe muy bien, les parece, cantamos como cantan bien en castellano, pero ustedes van a reconocer los distintos errores que voy a comentar por tuñol, entonces les pido disculpas por lo cierto bueno, voy a empezar, solo intentar hacerlo un ska en la mejor manera posible la primera música que voy a tocar, les explico algo ha sido componida, compuesta en el 2013 se empezó a componer en el 2013 en el 2013, si se acuerdan ustedes Brasil estaba preparándose para recibir el mundial de fútbol entonces en el 2013 hubo las copas de confederaciones en el río de Janeiro entonces por eso había todo un aparato de seguridad que estaban poniendo las ciudades seguras para los visitantes pero estaban inseguras para los habitantes, para la gente que vivía ahí y en esta ocasión pasó que un trabajador llamado Amarildo volvía a su casa en una favela de Rocinha y había un bloqueo policial lo recibieron, no es la mejor manera de decirlo pero lo interrogaron, lo llevaron y nunca más volvió desapareció Amarildo se tornó un referente un nombre que se carga en las luchas pero es un nombre, como decir, no es una historia aislada puede ser Amarildo, puede ser Juan, José, Mario, lo que sea lo que pasa es que Amarildo es parte de un proceso sistemático de eliminación de pobres, en especial negros y pobres en las favelas por la policía, por el estado un año más tarde, Claudia, también en el río de Janeiro pasó por una situación muy semejante pero con un agravante alguien filmó, sacó firmaciones en que el auto de la policía la llevaba arrastrada por de atrás la habían baleado y la habían supuestamente llevado a un hospital pero se abrió la puerta y se cayó y fue arrastrada y alguien lo filmó y así como decimos, Claudia, Amarildo son millones, miles de muertos diariamente en las favelas en Brasil entonces como hacemos acá como hacen ustedes como hacemos nosotros invitamos a estos muertos como memoria como lucha la canción se llama Baile de Amarildo Había un tipo nombre Amarildo tipo trabajador nuestro gran amigo era buen padre buen marido que no conocía siempre lo había querido trabajaba duro todos los días para garantizar un buen techo a su familia y por las tardes a ver más soñando como habría de ser un nuevo día pero una noche volvió a su casa vino la policía su caminante se rompió y lo agarraron lo interrogaron y lo llevaron para nunca más volver ¿cuál fue su crimen? ser negro y pobre si eso es crimen que me vengan a arrestar porque soy pueblo y ese es mi gente aquí estoy soy otro Amarildo más había una mina llamada Claudia de esas que trabajó toda su vida y lo llevaba con alegría por saber que todo dejó una sonrilla tuvo amores algunos hijos pero prefieres seguir sola su camino sin darle cuentas a tu marido que no le dé respeto que es debido pero un día que mala suerte vino la policía su camino interrumpir y ahora sus hijos sigue esperando quiero la Claudia nunca vas bajo el cuerpo ¿cuál fue su crimen? ser negra y pobre si eso es crimen que me vengan a arrestar porque soy pueblo y ese es mi gente aquí estoy soy una otra Claudia más hay tantas Claudias y Amarildos miles de muertos y desaparecidos son los de abajo aquí el Estado no garantiza el derecho que es debido los poderosos nos quieren quietos para seguir con la limpieza y el olvido asesinando al pobre al indio al campesino al obrero y al mendigo pero Amarildo estoy contigo sepa que nunca te vamos a olvidar y hoy te invito mi viejo amigo para que juntos nos pongamos a bailar canciones nuevas y libertarias y libertarias bailando juntos por la nueva realidad luchar bailando para que ellos sepan que aquí estoy soy otro Amarildo más que aquí estoy soy una otra Claudia más que aquí estoy soy otro Amarildo más que aquí estoy y tú ¿Por restriction? ¿qué sean? ¿qué es? ¡Qué pará ¿qué es? ¡Están! ¿Qué pará ¿Qué?